Lejos de todo cuanto me he En tiempos oscuros vivo y sin ti Pero aún queda un suspiro de honor Como ha liado este gran amor Hay un lugar mucho más allá del sol Donde mi reino acaba en tu corazón Donde los sueños se hacen realidad Y una leyenda nació grabada a fuego en mi piel Con la fuerza de mi corazón Y el coraje de un amor sin fin Me armaré un día de valor Y volveré a conquistar lo que perdí Con la fuerza de mi corazón Lucharé hasta recuperar Cada instante que pase sin ti En el desierro de un lejano adiós Cuando la noche llega, sé Que esa luna que brilla para los dos Marca el destino que será Y en tus labios siempre escrito está Hay un lugar mucho más allá del sol Donde mi reino acaba en tu corazón Donde los sueños se hacen realidad Y una leyenda nació grabada a fuego en mi piel Con la fuerza de mi corazón Y el coraje de un amor sin fin Me armaré un día de valor Y volveré a conquistar lo que perdí Con la fuerza de mi corazón Lucharé hasta recuperar Cada instante que pase sin ti En el desierro de un lejano adiós Mil ilusiones rotas sin razón Sobre el legado de la envidia y el poder Pero la esperanza nunca muere porque soy Que te llevo muy dentro de mi En mi En mi Con la fuerza de mi corazón Y el coraje de un amor sin fin Me armaré un día de valor Y volveré a conquistar lo que perdí Con la fuerza de mi corazón Lucharé hasta recuperar Cada instante que pase sin ti En el desierro de un lejano adiós Con la fuerza de mi corazón Y el coraje de un amor sin fin Volveré a conquistar lo que perdí Con la fuerza de mi corazón En el desierro de un lejano adiós 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 En el desierro de un lejano adiós